Baja California Sur, esta mañana la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, dio a conocer avances sobre el homicidio de Rafael Murúa Manriquez, quien fuera director general de Radio Casana FM, en Santa Rosalía, lugar donde radicaba y fue asesinado a sangre fría. Elementos de la Policía Ministerial en coordinación con la Secretaría de Marina, lograron la tarde del día de ayer sábado 26 de enero, la localización, ubicación y detención de uno de los presuntos asesinos del periodista. En Santa Rosalía, municipio de Muleyé, información que había circulado en extraoficialmente en redes la noche del mismo día. El sujeto fue identificado como Héctor N., alias, El Moreno, de 34 años de edad, originario del estado de Veracruz quien es señalado como jefe de la plaza de narcomenudeo en la ciudad de Santa Rosalía B.C.S., mismo que quedó interno en el Cereso de Santa Rosalía, donde permanecerá hasta que se vincule a proceso y una autoridad judicial decida su permanencia en esa ciudad o su traslado a un penal con más seguridad. Según información extraoficial, la detención fue en un conocido bar ubicado al sur de Santa Rosalía, que lleva por nombre El Montado. El procurador informó que el caso va en torno a un móvil personal, es decir, Rafael Murúa tuvo un incidente de tránsito con un miembro de la delincuencia y su asesinato podría venir a raíz de este hecho. Cabe destacar que la Procuraduría ha venido agotando todas las líneas de investigación que apuntaban al crimen por trabajo periodístico, además de capturar al resto de los involucrados. En los hechos Rafael Murúa Manriquez, de 34 años de edad, había sido reportado como desaparecido desde la tarde-noche del sábado. 18 de enero, cuando, según versión de sus familiares, salió a dar un paseo por el centro de Santa Rosalía. Pero no regresó. Su vehículo, Nissan, línea Altima, modelo 1998, en color blanco y que regularmente no utilizaba, pues utilizaba con mayor frecuencia una bicicleta, fue ubicado en la calle 11, esquina con Constitución. Posteriormente, la Procuraduría reportó que minutos después de las 17 horas del domingo 20, se había reportado el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, el cual fue identificado como Rafael Murúa, tenía perforaciones en el pecho y, junto a él había envoltorios de hierba seca y verde, reconocida como marihuana.